Tu opinión es importante, compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana Vámonos con la gente al 2212116 Usted si quiere preparar su salami Sosua, conviértase en uno De los 100 ganadores de salami Por un año, use el hashtag Auténtico como Sosua para participar Una promoción que es válida desde el pasado 25 de agosto Hasta el 30 de septiembre De este 2023 Sosua, alimenta tu lado auténtico Que nos están visitando Van a estar por aquí en unos minutos Siete peloteros de la República Dominicana La sacaron en el día de ayer Se fueron para la calle Donde el que más se destaca, Julio Rodríguez Dos cuadrangulares Para llegar a 27, Teoscar Hernández Que se veía una temporada como algo Por debajo A lo que nos tenía acostumbrado La sacó también el 25 Y bueno, Brian de la Cruz Llegó a 18 cuadrangulares El niño Fernando Tatis También la sacó Así que un día productivo ¿A cuánto llegó Tatis? A 23 Está bien Oye, lo de Teoscar y lo de Julio Es llamativo No, 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 no Porque se han quemado Y se han acercado de verdad Ya a los 30 Que parecía un número lejano Sí, muy lejano parecía Y lo de José Pito Abreu Da lástima Pena y vergüenza Probamos la de cosas positivas Primero Pero está así un fiasco Pito Abreu A 232 Y ni a 20 honrones va a llegar Para que no digan Que yo nada más Taco a los dominicanos Pito Abreu Ha sido un desastre Ha sido lo peor Señores Esta temporada Y no me vean a mí Con la métrica No, que mi naya Esto, no, no Ha sido un desastre Hay una métrica No, no, no Para los que los defienden No va a llegar ni a 20 Ha sido un desastre Ha sido lo peor ¿Cuánto lleva? 12 honrones Ya está bien Espera No va a llegar a 20 Me he ayudado Espera Y mira Que hizo usted Dejo que se fuera a Yulieski Sí Para que llegara Pito Oye, pero que grave error Un cambio de cubano Sí, de cubano, es verdad Sí, pero ha sido un desastre Espérate ya 2212116 Hola, buen día Buen día Sí Agradecerle a Natacha El apoyo Que le ha brindado A nuestro candidato Rafael Pulcar Llevando esa gorra hoy Así que gracias Natacha En nombre de De nuestro candidato Pero es verdad Y Otra Ok Una cosa Sí Está obligado El equipo La selección De básquet A salir a buscar Un Un nacionalizado De por lo menos Siete pies Con la salida de Eloy Es que yo creo que Mira Con la salida Y con la entrada Yo creo que un nacionalizado Nunca le cae mal A un equipo Nosotros ya hemos visto En este mundial Como varias selecciones A nacionalidad Han nacionalizado jugadores Para un interés importante O sea No de que no Para que complete el jugador No, no, no Sino un tipo Que pueda hacerlo La teoría es que Muchos jugadores Cobran un gran dinero Por nacionalizarse A Hollis Jefferson En Jordania Le han pagado Un gran dinero Y se había ofrecido Con su agente Lógicamente A diferentes federaciones Jordania Lo tomó Y miren el trabajazo Que hizo Hollis Jefferson Que ha jugado En el BCN O sea Que yo Yo sí creo Yo veo más necesidad De un 3 Un 3-4 En la selección Para Para poder Nacionalizarlo Pero aquí No sé si se ha hecho Si se ha amagado Con eso Que no te cuesta Ese es el detalle La última vez Que aquí Se nacionalizó Uno Fue a Josh Asselin Y ya hace más de Que pasó sin pena Ni gloria Hace más de 15 años Eso Sí Cuando nacionalizaron A Asselin Hola Hola Bien Ay Llegó el que faltaba Empezando bien el día ¿Cómo tú estás? Estamos bien Queen ¿Y tú? Segundo al bate Estamos aquí Oye el programa Queen Me dicen que tu teléfono Dije que está Bomba ¿Verdad? ¿Perdón? Tu teléfono nuevo Dije que está Super ready Tú estás di que mono Está gorila Oye Está místilo Óyeme Tremendo Dígame ¿Cómo están ustedes muchachos? Muy bien Queen ¿Y tú? Deseándole todo lo mejor del mundo Mucha salud para ustedes Muchas gracias Que el programa esté bien Que el programa no esté Con una controversia con nadie Ustedes lo hacen bien Lo felicito Y ustedes se merecen todo lo mejor del mundo Que Dios Papá Dios Gracias ¿Y qué pasó? ¿Y el teléfono no estaba con barrasario? Se le fue ¿Y qué fue? Ahorita le dañe el celular a Queen Parece que se le acaban los minutos O lo atracó un motorista Porque estamos con los motores Ayer Giancarlo Stanton llegó a 400 cuadrangulares El número 22 de la estación para él Con el equipo de los Yankees Le ha ido malísimo a Stanton este año Pero llega a 400 y tiene 33 años Sí ¿Podrá llegar Giancarlo a 500 honrones? Hay un tema Ojalá llegue Pero Gianc Tú mencionas la cantidad de cuadrangulares De esta temporada Que ha sido 22 Stanton se mete a veces En unos bachas ofensivos Largos Él es como un jugador de racha Se mete en una racha Y te da unos cuantos cuadrangulares En poco tiempo Pero de repente Entra en una racha negativa Larga Unos slums complicados Pero Él es duro Él ahora mismo Si él tiene salud Yo no tengo duda Es otro tema la salud Veo una información De que él es el cuarto jugador Que más rápido Ha llegado a los 400 cuadrangulares Solamente Oye que lista Solamente está por debajo De Mark McGuire Babe Ruth Y Alex Rodríguez Le quedan cuatro años de contrato Con el equipo de los Yankees Usted puede calcular De a 25 por año Podría llegar a Stanton Él le queda un quinto Pero es una opción del equipo Que lo tenga Yo no sé si él De verdad Yo no veo mucho a Stanton En ese mismo equipo A mí me parece que los Yankees En algún momento Tendrán que hacer algún tipo De cambio por él Y donde Él llegue Tratar de conseguir La marca 500 sonrones Le daría el derecho A Stanton De ser Un salón de la fama Yo hoy no lo veo En un salón de la fama Pero ha sido muy inconsistente Tiene un guard de 44.6 Que podría acumular Y llegar a 60 No creo Que es un número En el cual baila El salón de la fama Hola Buen día Buen día Ese equipo grandioso Buen día De este lado Cuenta usted Príncipe Una preguntita Que le quería hacer No sé si ustedes han escuchado Un prospecto Llamado Cristian Hernández Para saber Para cuándo Él estaría elegible Al draft De aquí De la Lidón Cristian Hernández Cristian Hernández Te lo vamos a buscar En breve Porque hay requisitos Que tiene que cumplir En este caso De estar En la clase A Clase A media Hacia arriba Y si él No, no ha pasado De clase A Él está Este año 2023 En la A Sí, clase A Por tanto Todavía no es elegible Posiblemente Tal vez el próximo año El viajó este año Justo este año Me ven El viajó el año pasado 2022 Jugó Dominicano Summer League En el 21 Este año Estuvo en la Clase A Con el equipo De cara Me ven Él pertenece A los Cachorros de Chicago Tiene 19 añitos Jovencito Hola Sí Buenas Buen día Muchachos ¿Cómo están? Bien Mira Tengo una queja Yo normalmente Veo el programa Por YouTube Pero lo del embajador No tiene madre ¿Qué pasó? Esa botezadera Por favor Señores No, pero yo no lo puedo creer ¿Y cómo vamos Contra la que el embajador Ayer lo dejó Se al tuve No tiene mamacita Ni padre Se convertía en el cuarto Pelotero En grandes ligas En la historia Con tres honrones En los primeros Tres episodios Del juego Él se une En esta lista A Manuel Arturo Machado Manny Machado Que lo hizo en el 2016 Mike Cameron En el 2002 Y Carl Reynolds 1930 Mira, me dicen que Hernández Está elegible Está en la clase A Que es la elegible Por tanto Puede entrar al draft Entra al draft Lo que pasa es que son 300 peloteros o más Que están disponibles Y los equipos Y los equipos regularmente No pueden elegirlos a todos O sea Son 16 rondas nada más Para los equipos Entonces Se hace complicado Ahí queda más del 60% Sin ser elegido No, y todavía hay que sumarle Los que quedaron del año pasado No, no, no Que fue una lista muy grande La del año pasado Claro Altuve ya lleva 5 cuadrangulares En dos juegos Sí Porque en el juego anterior Antes de anoche Él dio 2 cuadrangulares Hola Vianza Se cayó la jugada La jugada La llamada también La dos cosas Sí, oye Vianza ¿Qué pasó? Primeramente mandar saludos Para Giancarlo El abogado Oh, ok Saludos para Cena Saludos para Montolío Charlie Babelcho Que todavía lo está esperando La jefa del sazón Que hay una comida buena hoy Un sancocho Mañana un azopado Saludos para Albert Tito Alcantra Y Diego Marte Le tengo aquí Una ceteta para hoy Ceteta Dale Dale, Quinn Eh, Tampa A juego Pero, Quinn Dime Da eso con swing Que eso de Tampa a juego Sí, bueno, señores Le tengo A Tampa Ahora estamos hablando Cuidado a veros Los cacharros ¿Los quién? Los cacharros Los cacharros Cachorros Eh, los yankees A juego Los bravos Que no son bravos De verdad Oh, pero están liderando La grande liga Y Washington Ese me gusta Washington Amás Y saludos para Tu madre Bian Para Soy de Apoyo Ajá Muchas gracias Y todos Y todos los que están Escuchando Eh, abriendo el juego Ahí está Bien Sí Y un saludo para Jessica Poché Que está en sintonía también Ahí está Es tu novia Es tu novia, Queen Claro que sí ¿Qué? Es tu novia Primera vez que yo tengo novia ¿Cómo? Espérate Espérate Vamos a hablar Aguanta ¿Cómo la cosa, Queen? Que la conocí Y de una vez ya ¿Eh? Se encantó de mí Ajá Se enamoraron de una vez, Queen El flechazo Amor a primera vez ¿Y de dónde tú la conociste, Queen? Ahí mismo, en Pantoja Es una buena muchacha Una buena mujer Sí ¿Qué te enamoró de ella? ¿Y qué te gustó, Santo? ¿Qué fue lo que te enamoró de ella? ¿Qué te gustó de ella cuando la viste? Que ella me miró mucho a mí ¿Qué? ¿Bian, tú quieres? No, yo quiero saber de eso, eh Oye, si ella quiere Y tú, tú quieres Tú quieres de eso, Queen Tú quieres Y ella Ella quiere Sí, ella quiere Y ya Ya Ya, Queen, ya A lo pronto ¡Ahhh! 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 ¿Sale con problemas? Ok Él acababa de decir Radio Nacional Sí, está bien Él dijo el nombre de la chica Alright 221, 21, 16 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se ha visto cosas ¡Hola! Saludos Sí, saludos Tú sabes que la pandemia Trajo muchas soluciones ¿Verdad? ¡Ajá! Le mejoró Le mejoró Ajá Al embajador En el Cuando traje el aire Que use macarilla Y lo hago preso Por favor Ay, mi madre Hoy es el día Es que lo dio la gente Con el embajador Yo no Por favor Hola, buen día Buen día Muchachos Sí ¿Cómo están? Mi tela para Este lado Bien, pero ya tú tienes El siguiente Paul Caill De una vez Queen y la novia Excelente Paul Caill Miren muchachos Para que me investiguen Es la cantidad de ponches Que lleva Poisson Porque creo que es De uno de sus debilidades Y para ver Minaya Si me puede decir Los números Del primo mío De José Cuaz Después que pasó A los Cougues Creo que está tirando Excelente pelota Te escucho en el aire Vamos para allá Vamos a darte eso Poisson En liga menor Vamos a darte Los números completos A ver cómo está Su cantidad de ponches Ponches en el 23 65 partidos Y Poisson se ha pochado En 83 ocasiones Batea a punto 194 10 bases robadas Lo cogieron 5 veces robando Su porcentaje En basarse 266 Repetimos la información De que en el día de ayer Los toros Le informaron A todos sus peloteros Licenciados Que iban a tomar Esa decisión Me parece que hoy Es que sale La nota de prensa No la he visto De manera oficial Pero entre ellos Está Poisson Un muchacho que firmó Por más de 5 millones De dólares Y cuando firmó Se armó todo un revuelo Por este muchacho Y lamentablemente Apenas jugó 5 partidos Con el equipo Los toros Que le dieron juego Seguro Entendiendo que Iba a ser un pelotero A futuro Importante para El equipo Pero en grandes ligas Su desempeño Ha sido muy pobre Al punto de Que de estar en clase A Lo tuvieron que bajar A la Rookie League Hace apenas Unas semanas 2212116 Solo Buen día Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Ricardo ya no está por ahí? No está Está para la transmisión Del partido Que queda ahora mismo El Mundial Le quería hacer un comentario Me hubiera gustado Que es Ricardo Porque no sé Si recuerdan Un personaje Que llamaba Ya que era Rosendo Sí, por supuesto Él llamó Hace una cuanta semana Al programa De los colegas De ustedes Del mediodía No sé si Le molesta Que mencione el nombre Imposible Jamás Bueno A grandes Los deportes Pero me gustaría Que ustedes escuchen Esa llamada De ese personaje No pierde el cariño Ese hombre es una cura A quien usted El que conozca a Rosendo Dígale que Lo extrañamos por acá Ay, yo lo extraño Esa llamada Por favor, llamo Rosendo A quien le deseamos Mucha salud, ¿verdad? Ricardo se fue a transmitir El partido entre Filipinas Perdón Entre Solvenia Y Canadá Ya le ganó Alemania A Letonia Un juegazo Que acabó La chicharra Con un intento De Letonia Pero no pudieron conseguirlo Así que avanzan Los alemanes Que se van a encontrar Nada más y nada menos Que con Estados Unidos Este viernes A las 8.40 de la mañana Mi intento Serbia Tendrá De frente Al equipo que gane Ahora Entre Canadá Y Eslovenia Le conviene a Alemania Y por supuesto A Serbia Que Gane Canadá Porque ya inmediatamente Son los dos puestos Olímpicos de Europa Ya los dos de América Están definidos Con Estados Unidos Y con Canadá Hola Hola, hola Buenos días ¿Cómo están? Buen día Qué bueno, qué bueno Custodio de este lado Cuente Mira, yo cuando Estaba llamando Hace un ratito Y digamos que Cuando inició el bloque De llamada Y justamente iba a arrancar Con lo que dijo El primer fanático Que no era Rafael Fulcal Era Roberto Fulcal Con el tema De la gorra de Natacha Esto va a ser un poco Modo Minaya Ayer Yo estaba viendo El juego De los angelinos Contra Tampa Y hay comentarios Sobre todo dominicanos Carlos Esteve Carlos Esteve Va a llegar A los 30 salvados Pero un equipo Con aspiraciones Con un cerrador Como Carlos Esteve No va para parte No ve los números De él La proporción De base por bola Cada nueve entradas Los blind safe Que tiene O sea Es un pitcher Que en esas condiciones No garantiza Un cierre Tranquilo De un partido De béisbol Y del otro lado Veía a Vidal Brujan Que como ustedes mencionan Como el Tipo Este jugador Que mencionaron Hace un momento Que licenciaron Vidal Brujan Fuera de ligas menores No ha bateado Ni en grandes ligas Ni en lidón Y creo que esta es Su tercera oportunidad Que le dan En liga mayor Y realmente Parece que le pesa El bate Demasiado A nivel de liga grande Muchas gracias Gracias Dijo que era Mono Minaya El comentario Mira José Cuaz Para el que llamo Este año En la Triple A De Los cachorros En Omaha 9.00 De efectividad Claro En un solo partido Pero el hombre Ya acumula Un salvado Una entrada Un hit Una carrera Permitió Un cuadrangular Hasta el momento Esa ha sido la actuación De José Cuaz Con el Omaha Triple A De los cachorros Mira en la noche Se le anotó Un haul Ahora que lo mencionas Él está con los Cops Sí Anoche Él estuvo Lanzando Con el equipo grande Lanzó Dos tercios Y compartí Y se llevó el haul En un encuentro Que los Cops Ganaron 11 carreras por 8 Frente a los gigantes De San Francisco Mucha ofensiva Y ahí El haul Número 7 No sé si No creo que sea Con los Cops En general Eso Pero lanzó Ahí dos tercios Dos veintiuno Veintiuno Dice Hola Buen día Buen día Bien Buen día Natacha Buenos días Hello Sí Hola Buen día Bienvenido Cuente Sí Bien Mira Con respecto A esa situación De los prospectos Tú tocabas Una Una Particularidad Ahorita Pero Es bueno Decir Que quien Negocia El talento O el desarrollo O el potencial Que hayan alcanzado Esos muchachos Al momento de la firma No es ni el muchacho Ni es su familia Nosotros los padres Que tenemos Hijo atleta Sabemos Que El El O debemos Tratar de estar Un poco más empoderado Y más educado De que Esa negociación De esos millones Que le dan A esos muchachos Sin importar La mentalidad Que ellos Tengan luego Porque es un tema De mentalidad Esa negociación La hace el scout Y hay padres Aquí Que vamos Ah no Vamos donde fulano Que ha firmado Más pelotero Que los otros Porque ese Tiene más capacidad De hacer negociaciones De mayor cuantía Pero tú sabes O tú estás dejando De ver Como padre Que es la vida De un hijo tuyo Que tú estás poniendo Al borde Del desenfoque Ahora como padres Nosotros debemos educar A nuestros hijos Para que estén preparados Para lo que le va a venir Después de ser elegido En un proceso como ese Pero es un proceso De negociación Que como tú Indicaste Lo hacen Con esos muchachos A los 16 años Y en 5 años De los 16 a los 21 Quizá no tienen Ningún tipo de oportunidad Para ellos Edificarse De que fue lo que pasó Con ese dineral Y con su vida Porque esa negociación De en principio La hacen los cercanos Gracias por la llamada Ahí está Es un tema más profundo De ahí Claro Es un tema más profundo Tiene muchas aristas que ver La realidad es que uno Se apena muchísimo Cuando uno ve A muchachos Que le dan tanto dinero Y no logran Pasar de ciertos niveles Que tú dices Bueno, pues está bien Eso no es seguro Pero también uno ve Peloteros que le dan Muy poco dinero Y se terminan Exforzando muchísimo Y llegan a un nivel Que el propio scout Que les firma No tenía ni pensado No Al que le dan 50 60 mil dólares No es verdad Que está pensando Que vaya a Granda Liga No es verdad No, eso para completar Muchísimas veces Muchísimas veces Es más Ni el Ni el tipo que lo prepara Tiene tan claro Que va a llegar A ese nivel Entonces Uno se apena A mí no me gusta Siquitrillar ese tema Porque Es un muchacho Que queda frustrado Que si no tiene Una fortaleza mental Y familia Y profesionales también Oye Que le dan 2 millones de dólares 3 millones 4, 5 En estos tiempos No queda bien el coco No Y muchas veces No queda bien el coco Porque es que tiene Todo el barrio De que filmó Es que el tipo Tiene que llegar a Granda Liga Y el sueño de su mamá De su papá De sus amigos De todo el vivo Es que él llega a Granda Liga Y a toda esa gente Él lo defraudó Y muchas veces La familia Es también En algo culpable Porque lo primero Lo primero que hacen Cuando le dan un dinero Mira ahí lo mío De una vez Comienzan a sacar Eso tiene Tiene todo Tiene todo La familia El equipo El equipo El equipo De desarrollo Del propio conjunto Hay de ahí De todo Y responsabilidad Plena también Del pelotejero Entonces No es fácil Ese tipo de cosas A mí no me gusta Ni tocarla Hace meses Que nosotros no tocábamos Ese tema aquí Es un coctel Ahí lo que hay No, no, no No es fácil Tú decirle Además O sea la cantidad De gente que falla También en sus otros trabajos Eso es verdad O sea la cantidad De ingenieros Abogados Químicos Maestros Que en su trabajo fallan Y que no dan En su trabajo no dan Lo que pasa Que a una escala Que no es el nivel de esto Lógico Que todo el mundo Sabe el desempeño De ese jugador Y cuando tú tienes Ese bono Lamentablemente Para el caso Tú vas a tener Mucha gente pendiente De cómo va desarrollando Tu carrera Totalmente Totalmente Vamos a hacer la pausa comercial Oye nos trae un salami Tremendo Aquí ahora Usted no se mueva Quédese ahí Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7